En el marco de la 67ª Sesión Extraordinaria, el órgano de gobierno aprobó el programa de evaluación presentado por Pemex Exploración y Producción referente al descubrimiento asociado al pozo exploratorio Quimbe 1 de la asignación AE00182M o COM01. El objetivo del programa de evaluación está asociado al descubrimiento del pozo Quimbe 1. El objetivo principal del programa de evaluación es básicamente evaluar si el yacimiento se extiende hacia esa parte noreste. Por otra parte, el órgano de gobierno aprobó el plan de exploración, el primer programa de trabajo y el presupuesto asociado al mismo presentados por Capricorn Energy México relacionados con el contrato CNH-R012-L01-A9CS-2017. Cuenta con una cobertura del 100% de sísmica 3D y no cuenta con pozos ni con instalaciones petroleras actualmente. Se trata de un área importante dado que se encuentra en la porción marina de las cuencas del sureste y cuenta con alto potencial prospectivo de aceite ligero. Y tiene como objetivo principal evaluar las arenas del mioceno y plioceno y además la perforación de dos pozos con lo que podría estar transgrediéndose a la etapa de incorporación de reservas. Por último, el órgano de gobierno aprobó la suscripción de convenios modificatorios de los contratos CNH-R01-L04-A1CS-2016 y CNH-R01-L04-A3CS-2016. Lo que sucede en este caso es únicamente el cambio de denominación de Estatuel a Equinor. El cambio de denominación no implica la extinción de una persona moral ni la constitución de una nueva y que los derechos y obligaciones que adquirió Estatuelio en PIMÉXICO y SADCB respecto a los contratos no se afectan ni se modifican en forma. Estatuelio en PIMÉXICO